El hecho de haber empezado la carrera de medicina para muchos de nosotros fue un paso obligado, pues la vocación ya la teníamos y el hecho de tener como padre a un médico apuntalaba la decisión. Sin embargo, el encontrarnos de pronto en un medio totalmente diferente del que veníamos y al que estábamos acostumbrados y que además habíamos manejado por más de 10 largos años, de pronto se nos hizo realidad, pues nos encontramos desde entonces en un medio universitario con personas de diferentes ideologías, medios sociales y diferentes formas de ser, que para los que entendimos la situación de inmediato fue más sencillo la adaptación y para otros hasta ahora sigue siendo un misterio. Esta y seguramente decenas de más cosas no estuvieron en la mente del exgobernador de Yucatán, José II Carvajal y del boticario Domingo Espejo, cuando convencieron al médico nicaragüense, Ignacio Badalugo, egresado de la Universidad de Guatemala con doctorado de la Escuela de Medicina de París, quien se encontraba de paso por la ciudad y que tuvo que desembarcar en Cizal, de establecerse en la Ciudad de Mérida para ejercer e impartir la medicina. Influyó también en su decisión el licenciado Tomás Orán, amigo suyo y residente de la Ciudad de Mérida. El 10 de junio de 1833, por decreto constitucional del Estado de Yucatán y durante el gobierno de Tiburcio López Constante, se promulgó la creación de una escuela de cirugía práctica y medicina como parte de la Universidad del Estado. El 28 de octubre de ese mismo año, siendo ya gobernador Juan de Dios Cosgaya, se expidió un reglamento designándose catedrático de prima de medicina al doctor Ignacio Badalugo, tomando posesión el día 1 de noviembre en una solemne ceremonia efectuada en el Auda Magna de la Real Universidad Literaria, de la cual era rector el doctor Alejo Dancourt. Ese cargo llevaba implícita la función de dirigir la escuela. Contaba con un programa para la carrera que duraba cuatro años para obtener el título de bachiller y estando facultado para ejercer la profesión incluso fuera de Mérida, dos años más en prácticas en hospital para obtener el grado de licenciado y tres años de ejercicio como licenciado y mediante unos exámenes especiales para obtener el título de doctor. Las clases teóricas se impartían en el mismo local de la universidad. En aquella época, el antiguo Seminario Conciliar de San Ildefonso, ubicado en la esquina de las calles 58 y 63, y las prácticas se efectuaban en el Hospital General situado en el cruce de las calles 61 con 68. En el gobierno de Guillermo Palomino, el hospital pasó a la casa que está frente al Arco de Dragones en el cruce de la calle 50 con 61, y ello para estar cerca del Hospital General de Mérida, que en aquel entonces estaba en la mejorada, en el local que ahora ocupa la Facultad de Arquitectura. En 1911, la Escuela de Medicina fue trasladada, a iniciativa del doctor Cámara Vález, director al edificio que se encuentra en la calle 59 Poniente, en terrenos del Centenario, y que posteriormente ocupó el Hospital Militar. La Sociedad Médica Yucateca, cuya fundación ocurrió también en 1911, promovía reuniones de médicos de toda la península. Se presentaban trabajos tanto en la Academia de Medicina como en la de Cirugía. Esta sociedad era en sí el vocero médico del sureste. La Sociedad Médica Yucateca publicó durante la primera mitad del siglo XX la revista médica yucateca, en donde se plasmaban las experiencias clínicas y los nuevos conocimientos que los jóvenes galenos habían adquirido en Europa, Cuba y en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta revista, que dejó de publicarse en el año de 1953, dejó plasmado un excelente paradigma de la evolución de la ciencia médica de la época. Un hecho trascendente, que es el antecedente de los congresos médicos que se realizan en nuestra región, fue la conmemoración del Centenario de la Fundación de la Escuela de Medicina de Yucatán en 1933. En este evento, promovido por la Sociedad Médica Yucateca, permitió un verdadero intercambio de experiencias y reflexiones en torno a la práctica médica a través de un evento principal de este efeméride, el primer congreso médico peninsular, que se realizó los días 26, 27 y 28 de octubre de ese año y que fue presidido por el doctor Efraín Gutiérrez Rivas. Los trabajos que destacaron en ese evento fueron tópicos sobre apendicitis, presentados por el doctor Ernesto Guzmán Méndez y el doctor Cifre Figueroa. El diagnóstico biológico del embarazo, presentado por el doctor Fernando Narváez Aguilar, introductor de este recurso diagnóstico de nuestro medio. Y el trabajo del doctor Álvaro Carrillo Gil, titulado Notas Clínicas sobre la Xeroftalmia en Yucatán. Un común denominador de estos congresos fue el incremento de la presentación de trabajos libres que definían, realmente la experiencia médica regional. Por decreto del 5 de noviembre de 1938, la universidad dejó de llamarse del sureste para adoptar el nombre de Universidad de Yucatán. La Facultad de Ciencias Biológicas estaba integrada por las Escuelas de Medicina y Cirugía, de Odontología y de Enfermería. En la primera se otorgaría el título de médico cirujano. En 1952 se inauguró el actual edificio de la Facultad de Medicina y a principios de 1965 se realizó la función funcional de la Facultad de Medicina y del Hospital Orano. En 1969 se creó la Residencia de Ginecobstetricia y las de Anestesia y Pediatría. En 1977 se instaló la División de Estudios Superiores y para 1997 se realizaron nueve cursos de especialización y se creó la Maestría de Ciencias de Salud. En la época actual la Facultad ha evolucionado tanto así como también los planes de estudio que prácticamente cuenta con varias licenciaturas, programas de posgrado e investigación, una Secretaría Académica pendiente de la Educación Médica Continua, así como de programas de educación y formación docentes, además de otros servicios. En 2002 nuestra Facultad de Medicina pasó del lugar 28 al lugar 13 de 120 universidades y escuelas del país. En el periodo de 1994 a 2012 se crearon las Licenciaturas de Nutrición y Rehabilitación, así como también otras y diferentes especialidades, contando actualmente con posgrados, maestrías y doctorados en diferentes ramos. Este año se celebran 190 años de fundada nuestra alma mater. De esta Facultad han egresado médicos e investigadores que le han dado renombre a nuestra medicina y a la enseñanza de la misma a nivel local, nacional e internacional. Obra a agradecer a nuestros pioneros y a la gran comunidad universitaria con que cuenta nuestro estado de Yucatán. ¡Gracias!